Los que nos jugamos esta segunda etapa, sabemos que a la cancha que sea tenemos que ir a ganar, tenemos que ir a buscar el resultado y bueno, lo haremos este domingo. Diego, ¿cómo está? Diego, lo que han podido analizar de Liga de Quito, ¿cómo piensan que pueden hacerle daño? Bien, bueno, todavía no hemos visto nada, seguramente mañana o pasado lo estaremos viendo, pero como te digo, sabemos el rival que nos enfrentamos en la cancha que vamos a jugar, es sumamente complicado, pero bueno, afrontaremos el partido tal y como es. Diego, ¿cómo están los ánimos? ¿Tenido experiencia en altura? Sí, sí, me ha tocado jugar una vez, pero ya hace muchísimo tiempo, 2016, pero bueno, ya hace un montón de tiempo. Diego, ¿cómo están los ánimos a la interna? Se han venido pudiendo conseguir resultados positivos, esto también anima un poco, se juega en maleta en la etapa, ¿cómo están a la interna? Bien, bien, como grupo estamos muy bien, bueno, quedó demostrado estos últimos partidos que nos ha tocado jugar, capaz en terrenos de juegos que no eran los adecuados, pero bueno, los sacamos adelante con mucha convicción y con el buen grupo que tenemos. Diego, ¿cómo vamos a volver a ganar luego de tanto tiempo? Como te dije, sabemos que el rival va a ser complicado, pero bueno, nosotros venimos en una muy buena racha que esperemos seguir por esa senda. Diego, te vemos con mucha libertad en el campo de juego, por izquierda, por derecha, por el medio, ¿eso es una orden táctica o tú más bien buscas siempre ser partícipe del juego? No, bueno, intento estar siempre cerca del balón, tener mucho contacto con la pelota y eso por ahí me lleva a jugar por diferentes momentos en la cancha, pero bueno, intento obviamente hacer lo mejor que sea para el club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!